Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacional tendrá 13 encuentros ante el tiburón. Hoy un cuadro verde ya clasificado se le medirá ante un junior que necesita ganar hoy, ganar en la última fecha y aferrarse a las matemáticas para poder hacer parte de la fiesta de los ocho. La ampliación de esta y otras noticias a partir de la una de la tarde por hora 13 noticias, cubrimiento total. CC por Antarctica Films Argentina